Si bien Rocío Flores se mantiene en este momento alejada de las polémicas, ya se encarga el resto de volverla a colocar en el centro de la diana. En esta ocasión el clan Campos vuelve a dar muestras de su doble vara de medir, y es que es muy fácil comentar la vida de los demás, pero cuando sufres en tus carnes, el desprecio cuesta dar ejemplo con lo que predicas y promueves desde los platos de televisión. No es un secreto ni mucho menos la enquina que Carmen Borrego o Terelu Campos tienen hacia Rocío Flores, pero en esta ocasión la protagonista es Alejandra Rubio, la joven da la razón a la hija de Rocío Carrasco y se la quita la mujer de Fidel Albiac, y es que Alejandra no se ha tomado nada bien que ni más ni menos su abuela se haya prestado a hacer una entrevista a modo exclusiva con un ser como Kiko Hernández. Textualmente Alejandra iba a reclamar a su abuela y matriarca del clan Campos, no sé por qué le da una entrevista a un señor que se porta mal conmigo y con mi madre, si él tiene tan buena relación con mi abuela y la quiere tanto como dicen, no permitiría que salieran ciertas cosas en esa entrevista sentenciada, postura muy cercana recordemos, a la de una Rocío Flores que reclamaba meses atrás a su madre, Rocío Carrasco que le dijese a su amigo Kiko Hernández y a su amigo Jorge Javier Vázquez, así como a Sálvame, que dejasen de atizarla y atacarla en los platos de televisión. En ese momento las campos le quitaban la razón, hoy cuando sufren a Kiko Hernández mantienen un discurso sin duda calcado al de la nieta de Rocío Jurado, demostrando sin duda su gran hipocresía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!